Mucho a la gobernadora, bueno, primero voy a decir, le voy a presentar a usted, se lo presenté ayer, pero vamos a recuperarlo para darle contexto, ¿sí? Lo que dijo ayer la gobernadora Maru Campos, gobernadora panista de Chihuahua, ante el caso del secuestro de parte de la comunidad de LeBarón, que luego aparecieron, y el reclamo que le hicieron desde el centro, que se ocupara ella, la gobernadora. Y esto fue lo que respondió la gobernadora Maru Campos, así de clarita, ¿eh? Exigimos que el gobierno federal ponga atención a través de su Secretaría de Seguridad Pública, federal, que ponga atención al estado de Chihuahua, y que deje de ser omiso, si no es que decir pendejo. Y no se hagan... Bueno, Maru, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Joaquín? Muchísimas gracias por el espacio, y un abrazo para ti, para todo el auditorio que nos escucha. Muchas gracias. Gracias, este... A ver, que no se hagan qué. Es que, pues, pendejos, es que así hablamos las norteñas, así se habla en el norte, Joaquín, lo que pasa es que no conocen el norte del país, y se asustan a la primera. No, no se asusta a la primera, se asustan a la segunda o la tercera, se asustan a la primera de la oposición. Pero, mira, Joaquín, en la verdad, yo, es justo, fue un momento ya de, pues, de mucha frustración. Gracias al apoyo de la Fiscalía General del Estado, de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, sí de la Sedena, pero bueno, hubo ahí, pues, un malentendido con la propia Sedena en el in situ, en el momento del rescate de los cuatro miembros de la comunidad de Barón. Ya es impresionante lo que vivimos en los estados, en los municipios, con esta falta de inacción, de indolencia, de omisión, por parte del gobierno federal. Y no es nada más en el tema de seguridad, Joaquín, es que se hagan cargo también de temas, bueno, que son la necesidad básica de los mexicanos, en este caso de los chihuahuenses, la materia de salud, la materia carretera, de infraestructura, la materia de desarrollo social a través de las estancias infantiles, no pueden los estados y los municipios. Por más que seamos casi, casi, nunca vamos a ser autosuficientes, pero que seamos libres en la captación de recursos, ingresos propios para hacernos cargo y tener una red de salvación para esos soyos que dejan de atender la federación, que dejan de atender la 4T y nosotros hacernos cargo, es imposible que los estados y los municipios lleguen a cubrir todas estas faltas de atención, de indolencias por parte de la 4T del gobierno federal. A ver, dime. Bueno, un ejemplo, los migrantes también. Bueno, eso es otro desastre. Pero mira, a ver, Maru, ¿dices que hubo una confusión o una falta de entendimiento con el personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, con el Ejército? No, mira, lo que pasa es que nos gustaría, pues varias cosas que lo digo específicamente, nos gustaría que hubiera más recursos para los policías municipales en los estados, específicamente en el estado de Chihuahua, que fueron eliminados, como fue en su momento el Fortatec, el Fortemun, en su momento. Nos gustaría que hubiera una mayor coordinación, que hubiera mayor presencia de la Guardia Nacional en su caso, saber en dónde están establecidos, porque luego nos mueven el personal y no sabemos en dónde están con certeza, no sabemos cuántos son con certeza, no sabemos qué están haciendo y a lo mejor no están en los lugares donde realmente se necesita el uso de la fuerza pública. Entonces, pues bueno, nos gustaría que tener, bueno, pues que ellos hicieran cargo de los asuntos relacionados con el crimen organizado y que la Fiscalía General de la República tuviera más injerencia en estos casos. ¿Tú ya has hablado con el Secretario de la Defensa Nacional? Sí, hace diez días, Joaquín, le pedimos una servidora y el gobernador de Guanajuato, hicimos solamente una petición, una petición muy expresa. El poder usar armas de alto calibre, yo te lo digo, una servidora se encuentra cada semana, el equipo de seguridad se encuentra cada semana con calibres 50, con barres, con granadas, que decomisamos y nosotros andamos contra las solteras. Y hay estados, bueno, pues estados pertenecientes al partido de Morena que sí tienen esta autorización por parte de la Sedena y del gobierno federal. Entonces, bueno, pues vamos siendo parejos. No estamos pidiendo, Joaquín, que nos den de más. No estamos pidiendo que nos chitileen, como también decimos en el norte. No estamos pidiendo ser consentidos. No estamos pidiendo que nos den lo que nos corresponde. Si no nos dan, que no nos quiten, porque en este caso nos están quitando. A ver, Maru, pero sí te sentaste a hablar con el Secretario de la Defensa Nacional, con el General Luis Cresencio Sandoval. Bueno, tuvimos un diálogo muy cordial, creo, con los gobernadores de Acción Nacional hace una semana donde les hicimos estas peticiones. Y bueno, pues ellos han tenido la colaboración también de los gobiernos de los estados y bueno, pues ha quedado muy claro lo que necesitamos. Y bueno, hasta ahorita estamos esperando ese apoyo. Bueno, pues vamos a ver qué resulta. Pero, 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 ¿sabes qué, Joaquín? No, dime. No es la Sedena, es la Fiscalía General de la República, es la Secretaría de Hacienda, son los apoyos que merecemos los estados y los municipios para fortalecer a nuestros policías estatales, a nuestros policías municipales, para poder tener el uso de la fuerza que cualquier estado debe de tener y hacer frente a esta calamidad que está sucediendo en todo el país. La estrategia no son abrazos y no balazos, no. La estrategia es tener estrategia, que es poder tener, pues, esta suma de voluntades entre todos para reducir los crímenes, los homicidios y que cada quien haga su trabajo. Lo único que pedimos es que cada quien haga su trabajo y lo que le corresponde. Muy bien, Maru. Pues espero verte pronto por aquí para que vengas. Por aquí no, por ahí nos vemos. Claro que sí. Te mando un abrazo, Joaquín. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Bueno, la...